De regreso en este Gobierno de la Mañana, son las 8 y 23 y es el momento de escuchar el comentario de Rosendo Tavares. Gracias José Luis Mendoza, el saludo, el abrazo nueva vez para don Álvaro Arbelo. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. El ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, estuvo ayer en la zona de Villa Mella. Allí se inició la entrega de equipos tecnológicos, laptops, notebooks, todos estos equipos que se están entregando al estudiantado dominicano que va a las escuelas públicas para que tengan mayores oportunidades, tratando de alguna manera de igualarle los recursos a los estudiantes de las familias más necesitadas del país en términos de tecnología con los estudiantes de familias ya de más poder adquisitivo que pueden suplir a sus hijos, como es casi ya un hecho definitivamente permanente de que el que vive en la torre, el muchacho que vive en la torre aquí en el distrito, tiene su computadora, tiene su tableta y tiene todo lo que necesita para moverse en el mundo de la tecnología y por supuesto para aprovechar mucho mejor programas educativos que se pueden difundir a través de esos medios. Entonces, ayer se inició en Villa Mella la entrega de equipos, ya esto ha ocurrido en diferentes provincias y regiones del país, se comenzó por el sur sobre todo, y ayer se inició en Villa Mella, en el distrito escolar 1001, todas las escuelas que componen ese distrito, los estudiantes que van a esas aulas, comenzaron a recibir sus equipos ayer, se inició en Villa Mella, pero va a abarcar toda la provincia de Santo Domingo. Ahí el ministro dijo unas palabras que yo creo que son muy importantes y que es necesario resaltar. Ahí dice él que la gente pensaba que la brecha tecnológica, la brecha digital, se da solamente entre el estudiante o el niño, el joven que vive en la frontera con el que vive en la capital. Pero él dice no, la brecha se da incluso entre el estudiante que vive en el distrito, en la zona más privilegiada, con el estudiante que vive en Villa Mella, que solo lo separa un puente. Y yo creo que eso es realmente cierto. Porque usted sale de la zona del polígono central, o la zona donde vive la población de clase media, clase media alta, y usted cruza el puente Duarte, el puente Juan Bosch, usted cruza el puente Jacinto Peinado, usted cruza el puente sobre el río Jaina, y ya definitivamente la situación es totalmente diferente. Entonces yo creo que tiene mucha lógica eso que expresó el ministro ayer, con respecto a la falta de oportunidades, no solo entre el que vive en la frontera y vive en la capital, sino que es un fenómeno que se expresa definitivamente en el país, independientemente de que la distancia sea larga o sea corta. El ministro que recibió esta semana un, yo diría que un espaldarazo, por parte del presidente de la República, Luis Sabinader, Roberto Fulcar, luego de que se estableciera el programa de educación a distancia, a propósito o consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus en el país, se cerraron las escuelas, se cerraron los colegios, y se estableció un programa para difundir educación, para mantener a los muchachos estudiando, a través de diferentes medios, televisión, radio, internet. Eso le ganó a él una serie de críticas, de quejas, por parte sobre todo de sectores empresariales, y sobre todo de sectores que en algún momento, al parecer, no se sintieron complacidos por no haber ganado licitaciones u otro tipo de estas alternativas que fueron necesarias a implementar para llevar la educación al estudiantado dominicano. Y ha estado recibiendo muchas críticas, muchos ataques, a través, sobre todo, de algunos medios. Al parecer, el presidente entendió que era necesario que el país viera que él respalda al ministro de Educación, y se presentó al ministerio, y no fue una simple visita, sino que permaneció allí por más de cuatro horas, encabezando una reunión en el ministerio de Educación. Y yo entiendo que eso fue una manera del presidente de decir, este hombre está haciendo lo que yo entiendo que se debe de hacer, cuenta con mi apoyo, y por eso estamos aquí. Yo creo que eso es muy importante, y repito, ese programa de entrega de equipos, de computadoras, de elementos tecnológicos, a los estudiantes más necesitados del país, es algo que incluso debe de mantenerse en el tiempo, porque usted va a cualquier país desarrollado, y eso es exactamente lo que usted ve. Al Estado, supliendo, a través de los recursos que tiene, al estudiante de menos recursos, por ejemplo, de una computadora laptop. Lo único, en el caso de Estados Unidos, que yo viví esa experiencia, allí un muchacho va a estudiar a la universidad, un muchacho de una familia pobre, en Estados Unidos, pero que consigue la oportunidad a través de los diferentes programas de ayuda que hay allá, para que si usted quiere estudiar, el gobierno los respalda con créditos educativos, y cuando usted llega a la universidad, a la escuela, bueno, allí le ponen una computadora, una laptop a su disposición, que usted se la puede llevar para su casa, se la asignan, pero al final del curso usted tiene que devolverla, porque eso es propiedad del Estado, no exactamente propiedad del estudiante. Yo creo que hay que ir pensando en eso, que no sea una propiedad del estudiante, sino que sea una propiedad del Estado, y en la medida en que un estudiante ya no la necesita, pues eso puede pasar a otro estudiante. Que se podría entregar, haciendo un documento, que el padre o la madre de esa familia, pueda firmar, recibiendo del Ministerio de Educación, o del Estado Dominicano, esa laptop, esa tablet, recibiendola de forma temporal, o sea que sea asignada, se le asigna, y si esa tablet se pierde, si esa tablet es robada, si esa tablet es vendida, bueno pues, los padres tendrán que responder, por ese equipo, que le ha sido entregado, por parte de las autoridades educativas, sería una forma de comprometer aún más, a la familia a cuidar del mismo. Pero además, hay un elemento súper importante, en eso que ustedes están planteando, y es que, esas tablets, tienen unos contenidos, recuerden que a cada tablet, tienen unos contenidos especiales, es decir, que inclusive esas tablets, pueden ser, ir de mano en mano, ¿por qué? porque si yo estoy en sexto curso, por decir algo, y tengo mi tablet, en esa tablet, los contenidos que están ahí, corresponden al grado en el que yo estoy, entonces luego, si paso al siguiente curso, pues ya esos contenidos, no me sirven de nada, entonces bueno, el que viene detrás, el muchacho de quinto, que pasó a sexto, toma esa misma tablet, porque va a utilizar ese mismo contenido, y eso pasaría con, el siguiente curso, es decir, que tiene mucha lógica, y sentido común, eso que ustedes están planteando. Yo recuerdo, en mi caso, yo pasé por esa experiencia, en Pensilvania, nuestra hija mayor, iba a ingresar al Harrisburg County Community College, allá en Pensilvania, y la universidad nos invitó, a ella, a su madre, a mí, a dar un paseo, para mostrarnos, todas las disponibilidades de la universidad, los recursos de que disponía, donde iba a estudiar exactamente, nuestra hija, y allí, bueno pues, apareció eso, aquí está esta computadora, en ese entonces, lo de la tableta, no era todavía, un recurso disponible, con mucha frecuencia, era la tradicional laptop, pero una laptop, asignada a ella, y que cuando terminara su curso, bueno pues, regresaba a la universidad, porque era una propiedad, de ese centro educativo, yo creo que aquí, hay que ir pensando en eso, es muy buena la política, de de alguna manera, tratar de igualar, al estudiante pobre, con el estudiante, de más recursos, en términos de disponibilidad, de tecnología, pero, no es una alternativa, que deba de ser exactamente, propicia educación, mi querido Rosendo, Julieta, hay un joven dominicano, que ganó, una beca 1A, en lo que muchos consideran, la más prestigiosa, famosa, universidad, del mundo, Harvard, ¿verdad? Entonces, este dominicano, ha estado buscando, cooperación, ¿sí? de los logros modernos, ¿verdad? De manera que, traigo el tema, colación, a propósito, de lo que ustedes, con mucha razón, y propiedad, están señalando, de estudiar, en esas universidades, y entonces, este joven, necesita apoyo, para estudiar, en Harvard, donde se ha ganado, una beca 1A. Qué bueno que menciona, don Álvaro, a ese jovencito, que se llama, José Ramón Valdés, la primera dama, Raquel Arbaje, ya aseguró, ella dirige el programa, Uniendo Voluntades, de que ese apoyo, lo recibirá, y de verdad que, vale la pena, don Álvaro, que ocurra, porque ese ejemplo, va a inspirar, a más jóvenes, a esforzarse. Ese jovencito, estudió, en el liceo, o la escuela, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, correctamente, en San Isidro, esa es la escuela, que funciona, en la base aérea de San Isidro, que es un colegio, donde hay una disciplina, establecida, no es que solamente, van los hijos de los militares, van los muchachos de ahí, de la comunidad de San Isidro, pueden ir a estudiar ahí, y ahí hay unos programas, de estudio, bastante, que se aplican, con bastante, rigidez y disciplina, y eso tiene mucho que ver, con esos resultados, este joven, que producto, de sus calificaciones, gana una beca para Harvard, y que definitivamente, bueno, pues, es un ejemplo para el país, un ejemplo a imitar, por muchísimos jóvenes, de este país, que tienen calidad, solamente falta, tener empeño, disciplina, y proponerse metas, yo creo que, que es definitivamente posible, lograr. Mi hijo, mi hijo, estudió en Harvard, estudió también, en el Instituto Tecnológico, de Massachusetts, y en Northeastern University, donde al final, quedó incluso, como profesor, asistente, incluso profesor, asistente, del ex senador, ex gobernador, de Massachusetts, y ex candidato, presidencial, Michael Dukakis, él tuvo la oportunidad, eso, porque, ni su madre, ni yo, teníamos posibilidades, de que él hiciera estudios, en esas universidades, pero entonces, vino la, la, la competencia, por la beca Fulbright, 365, en ese momento, aspiraron a obtener la beca, mi hijo, fue el único, que la obtuvo, ya él, se había graduado, antes, aquí, de abogado, en la Universidad Católica, Madre y Maestra, en el, el recinto, Santo Tomás de Aquino, que fue el primer recinto, de esa universidad, en la capital, de la república, de manera que, eso me emociona, por ese joven, por los jóvenes, que puedan lograr, más cosas así, y también, por el recuerdo, que me trae, de mi, de mi querido hijo. de mi, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi, Gracias por ver el video.